Mira, el primer tema con lo que corresponde a química es acerca de materia, ¿ya? Entonces, por eso el primer tema que vamos a hablar es materia y vamos a hablar también un poquito acerca de lo que es átomo. Entonces, vamos a empezar. Mira, el primer esquema que te muestro acá es un esquema global. Es lo que en realidad estudia la química con respecto a la materia, ¿no? Mira, vamos a empezar. O sea, dice la química como tal, la química, ¿qué es lo que estudia? De frente te vas a ir aquí, a este concepto, lo que es materia. Entonces, recuerda, el primer paso, el primer concepto que tú tienes que saber con respecto al estudio de la química es que estudia la materia. Y profesor, ¿qué cosa viene a ser la materia? Bueno, desde el colegio te habrán enseñado este concepto, ¿no? Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Ya, esto te lo aprendiste en el colegio. Pero ya pasaste del colegio a la universidad. O sea, es otro camioncinto. Entonces, mantener ese mismo concepto como que nuestro, ¿no? Entonces, tú puedes decir que la materia es aquel material que está conformando el universo y que tiene, a su vez, materia y forma. Entonces, como materia podemos tener el siguiente concepto. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Material que forma el universo. Y este material que forma el universo tiene la siguiente característica. Que tiene, vamos a colocarlo por acá, tiene los conceptos, materia y tiene lo que es forma. Entonces, el primer concepto que vimos acerca de materia, ¿qué cosa es material que forma el universo? Ya, si no lo quieres aprender de esa manera, si quieres hacerlo más sencillo, sencillamente, materia es todo aquello que puede ser percibido por nuestros sentidos. ¿Cómo así, profesor? Bueno, ¿tienes el celular a la mano? Ya, muy bien, eso es materia. ¿Tienes tu cuaderno a la mano? Eso es materia. ¿Tienes tu lapicero a la mano? Eso es materia. Ah, profesor, entonces todo aquello que puede ser percibido por mi sentido, sí. Profesor, ¿el fuego será un tipo de materia? Pues claro, puede ser percibido por tu sentido, ¿no? Que es el sentido de tacto. Profesor, ¿y la música? ¿La música será materia? Ya, ahí viene otro concepto para poder aclarar, para poder saber lo que es materia. Mira, una vez que ya te dije que es todo aquello que puede ser percibido por nuestros sentidos, tiene que cumplir con las siguientes características. Te voy a colocar por acá cuáles son esas características, ¿ok? Entonces, te loco acá. A ver, un poquito, chicos. Déjame cobrarme bien por acá, por favor. Estoy cobrando un poquito. Eso. Ahora sí estamos bien. Ya está, chicos. Entonces, les comentaba el concepto de materia. ¿Y cuáles eran los tres puntos que les estaba comentando que tiene que tener todo objeto para que sea materia? Lo siguiente. Tiene que tener lo que es masa, tiene que tener lo que es inercia, y tiene que tener lo que es volumen. Profesor, ¿qué viene a ser masa? Viene a ser la cantidad de materia. Cantidad de materia. Profesor, ¿qué viene a ser inercia? Viene a ser, ¿qué cosa? La fuerza que se opone al movimiento. Fuerza que se opone al movimiento. Con respecto al volumen, al volumen lo puedes considerar con respecto a la definición de materia o también extensión. Y profesor, ¿qué viene a ser la extensión? La extensión es la propiedad que le permite a la materia ocupar un lugar en el espacio. Entonces la extensión es lo que le permite ocupar un lugar en el espacio. Ocupar un lugar en el espacio. No se preocupen, esto que estoy escribiendo acá lo voy a resumir en la pizarra. Así que si se nota un poco desordenado, no se preocupen. La idea es explicarlo a grosso modo antes de entrar al resumen. Primero vamos al tema y después entramos al resumen. Muy bien, con respecto a lo que son las clasificaciones de la química, vas a tener cuatro tipos. General, descriptiva, aplicada y analítica. General, sencillamente es lo siguiente. Se dedica a explicar los principios y las propiedades de las ramas de la química. ¿Cuáles son las ramas de la química, profesor? Por ejemplo, la bioquímica. En otras palabras, la química general es la que se encarga de aplicar los principios que se usan en las ramas de la química, nada más. La química descriptiva, profesor, bueno, para hablar de química descriptiva vamos a hablar acerca de lo que es sustancia. La sustancia la vamos a hablar en el siguiente, en las dos siguientes diapositivas que es con respecto a la clasificación de materia. Pero lo que tienes que aprender acá es lo siguiente. Cuando hablamos de química descriptiva, hablamos de qué? Y una química orgánica y una química inorgánica. La química orgánica se va a encargar de estudiar los compuestos que tengan carbono. Y la palabra clave aquí para orgánica es el carbono. El carbono. Y acá para el químico inorgánico son compuestos inanimados. Ya está. Con respecto a la química aplicada, como sí mismo nombre lo dice, es la relación que tiene con la demás ciencia. Se parece un poco a la química general, ¿verdad? Ok, pero esto deriva de la química. Deriva de la química. Son ciencias que derivan de la química, como vemos acá. Pero la química aplicada es la relacionada a la demás ciencia. Por ejemplo, a la biología. Por ejemplo, a la física. Cuando tenemos la química que está aplicada a la demás ciencia, a otras ciencias que no tienen que ver con la química, se llama la estudia de la química aplicada. Ahora, con respecto a la química analítica, vamos a encontrar dos conceptos claves. Primero, su aspecto cualitativo. Y segundo, su aspecto cuantitativo. Con respecto a su aspecto cualitativo, vamos a hablar acerca de las propiedades que tienen los objetos. Entonces, con respecto a cualitativa, hablamos de propiedades. Y con respecto a cuantitativa, hablamos de qué? De cantidades. Cantidades. Entonces, este es el panorama con respecto a química. Lo que nos interesa es la siguiente diapositiva, el siguiente mapa. Bueno, básicamente acá resume todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Y un poquito más con respecto al siguiente tema, ¿no? Que es ato. Cuando hablamos de materia, como les comentaba, ya les di la definición. Viene a ser, ¿qué cosa? El material que forma al universo, ¿no? ¿Qué cosa tiene? Materia. Y, como lo vimos acá, tenía materia y forma. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de materia, tenemos ese concepto. Ya, pero profesor, la materia se puede clasificar en qué tipos. En mezclas o sustancias. Puedes llamarlas sustancias puras o sustancias como tal. ¿Ya? Entonces, la primera clasificación que tenemos hasta ahí, es que la materia puede clasificarse en mezclas o sustancias. Para esto, voy a hacer la siguiente pizarra. Pero para que quede más claro. Entonces, vamos a colocar por acá. Hacer nuestra pizarrita. Chicos, por cierto, ¿hasta allí tienen alguna duda? Para, antes de continuar. ¿Tendrán alguna duda hasta allí, por favor? Háganmelo saber por el chat. Si quedó todo bien, por favor, colóquenme. Ok, profesor, todo está bien. Si tiene alguna duda, por favor, háganmela saber antes de continuar. Ok, vamos a ver lo que nos dicen en el chat. Ok, listo, chicos. Miren, como les estaba comentando, la materia, ya sabemos el concepto. Ya sabemos lo que es el concepto de materia. Pero, como todo concepto, como todo tema, tiene su clasificación. ¿No? De frente vamos a tener la clasificación. El concepto ya lo manejan ustedes. Vamos a colocar por acá. Las materias pueden ser, ¿qué cosa? Dos tipos. Sustancias. Y también puede ser... Sustancias o mezclas. Chicos, disculpen, creo que se ha cortado un poquito. Como les comentaba, vuelvo a repetir. La materia puede ser dos tipos. Sustancias o mezclas. Profesor, defíname lo que es sustancia. Ya no hay problema, no te preocupes. Defino lo que es sustancia. Sustancia viene a ser una porción de materia. Escúchame, viene a ser porción de materia que se encuentra en proporciones definidas. Así que para sustancia voy a colocar el siguiente concepto, nada más. Porción de materia que se encuentra en proporciones definidas. Esa es la palabra, la de proporciones definidas. ¿Cómo así, profesor? Que las sustancias ya van a estar establecidas. Las sustancias ya tienen una cantidad de materia, por ejemplo, establecida. Tú ya no la puedes configurar. Entonces, proporciones definidas. ¿Esa es la palabra clave, profesor, definidas? Sí. Si no es definidas, puedes decirle como que constantes, ¿ok? Entonces, con respecto a sustancias. Profesor, ¿la sustancia tiene una clasificación? Por supuesto. La sustancia puede ser, ¿qué cosa? Elementales. O también conocido como elementos. Y a su vez, también puede ser compuestos. Profesor, ¿qué viene a ser elemento? Bueno, los elementos vienen a ser un tipo de sustancia. ¿Qué cosa? Que está formado por átomos, escúchame, átomos iguales. Profesor, entonces, aquí viene la primera diferencia con respecto a compuestos. ¿Ya sé cómo diferenciar un compuesto de un elemento? Vamos a verlo. Ya te dije la definición de elementos. Pero vamos a ver lo que es la definición de compuestos. Profesor, ¿qué me dijo de elemento? Por favor, repítame la definición. ¿Ok? Viene a ser un tipo de sustancias que está formado por átomos iguales. Átomos iguales. Profesor, átomos iguales. Ah, ya, entonces me va a quedar la idea más o menos. ¿Cómo yo también puedo reconocer cuando hay un elemento, cuando hay un compuesto? Te comento, los elementos tienen un símbolo. Aparte del símbolo, profesor, los elementos los vas a encontrar en tu tabla periódica. Profesor, ¿cuántos elementos hay? 118 elementos en la tabla periódica. Profesor, los elementos, ¿qué más? Los elementos, profesor, ejemplos de elementos. Ah, ya, pues, ¿no? Como te comentaba, los que se encuentran en la tabla periódica. ¿Quiénes son? El hidrógeno, por ejemplo. El oxígeno. El nitrógeno. El carbono. El azufre. ¿Qué más, profesor? El fósforo, por ejemplo. Etcétera. Profesor, usted me estoy dando cuenta que usted debajo de elementos, por ejemplo, coloca un 2, coloca otro 2, y en otros no. ¿A qué se debe? Ah, ya, se debe a que algunos elementos son tipo de sustancias diatómicas. ¿Ya? ¿Cómo así, profesor? Eso lo vamos a ver en el enlace, ¿ah? Que se encuentran en parejitas. Por ejemplo, el hidrógeno se encuentra de esta manera. O sea, está unido y hay dos hidrógenos. De manera natural se encuentra de forma diatómica. Por eso es que se representa de esta manera, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Un dato importante que tienes que considerar es lo siguiente. Hablamos de los elementos salotrópicos, ¿no? Puede ser un dato que tú quieras, por ejemplo, en tu clase, agregarlo. Profesor, ¿qué vienen a ser los elementos salotrópicos? Vienen a ser aquellos elementos que tienen, ¿qué cosa? Está formados por el mismo tipo de sustancia, pero que tiene una estructura espacial diferente, ¿ya? Eso con respecto a elementos salotrópicos. Ejemplo, profesor. Ok. El oxígeno. El ozono. Ah, profesor. Están conformados por los mismos elementos, pero de manera espacial, de manera espacial, tienen una estructura diferente. Así es. Entonces, ¿qué más, profesor? Puede ser, ¿qué cosa? El carbono. Y lo que es el diamante. Profesor, el carbono y el diamante, ¿sí? En efecto, son elementos que están compuestos, carbono, pero su estructura espacial es diferente, ¿ya? Entonces, eso hace referencia a qué elementos salotrópicos, ¿ya? Elementos salotrópicos. Entonces, ya sé lo que es elementos, profesor. La palabra clave para elementos, ¿qué cosa? ¿Qué tienen que tener? ¿Qué cosa? Átomos iguales. Entonces, la palabra clave. Profesor, ¿qué vienen a ser compuestos? Ah, los compuestos vienen a estar formados por átomos diferentes. Tú puedes decir, profesor, también, ¿qué cosa? Que los compuestos son la unión de dos o más elementos diferentes. Entonces, yo coloco por acá la definición de lo que es compuesto. Cuando quiero hablar de la definición de compuesto, digo, la unión de dos a más, ¿qué cosa? elementos. Profesor, ¿qué más? ¿Cómo yo puedo reconocer los compuestos? Ah, te comento, estos amiguitos tienen las famosas fórmulas. Profesor, fórmulas, ¿sí? ¿Cómo está esta? la fórmula del agua, el HNO3, el ácido nítrico, el HSO4, el H2SO4, el ácido sulfúrico, el H3PO4, el ácido sulfúrico, el CACO3, el carbonato, el calcio, etcétera. Profesor, ¿cómo así? ¿Te das cuenta? Aquí hay dos elementos diferentes. Tienes al hidrógeno, tienes al oxígeno, tienes al hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, hasta tres, ¿ves? Hidrógeno, sufre oxígeno. Ah, profesor, son diferentes, pero están unidos, ¿no? En efecto. Tanto entonces los elementos y compuestos, profesor, usted me ha dicho qué cosa, que se encuentran en proporciones definidas, ¿no? Así es. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, el peso molecular del agua es 18. Eso no va a variar, eso va a ser siempre. El peso molecular del ácido nítrico, por ejemplo, es 63. ¿Eso va a variar, profesor? No, eso va a ser siempre. El peso molecular del ácido sulfúrico y el ácido fosfórico para los dos es 98. Eso va a ser siempre, eso no va a variar. Ah, profesor, por eso es que me dice que se encuentran en proporciones definidas, ¿no? Así es. Chicos, hasta ahí, ¿les quedó claro estos dos conceptos, elementos compuestos con respecto a sustancia? Escríbanme, por favor, por el chat. Sí, profesor, ok, me quedó claro para continuar con respecto al concepto de mezcla. Chicos, espero su respuesta por el chat, por favor. Chicos, por favor, confirmenme por el chat si se han quedado claro estos conceptos con respecto a lo que hemos, ya, perfecto, chicos. Entonces, vamos a avanzar. A partir de ahora, voy a comenzar a hacer participación. Voy a querer que ustedes, por favor, participen, ok. De esa manera, aprenden más. Chicos, con respecto a mezclas, ¿qué viene a ser mezclas? Hay a profesor. Usted me dijo que sustancias eran qué cosas que se encontraban, son porciones de materia que se encuentran en proporciones definidas. Pero mezclas, no, mezclas no, es todo lo contrario. Si bien es cierto, es una porción de materia, pero no se encuentran proporciones definidas, se encuentran proporciones variables. Se encuentran por proporciones variables. Ok, profesor. al igual que las sustancias también deben tener una clasificación, ¿no? Así es. ¿Y cuál es su clasificación, profesor? Bueno, lo vamos a ver por acá. Las mezclas van a ser mezclas homogéneas o también conocidas como soluciones y van a ser a su vez mezclas heterogéneas. Ok, voy a colocar por acá mezclas heterogéneas. Profesor, entonces, con respecto a mezclas homogéneas, ¿cómo yo puedo reconocer cuando es una mezcla homogénea de una mezcla heterogénea? Bueno, vamos a verlo por acá, no nos hagamos problemas rápidamente. Las mezclas homogéneas se diferencian de mezclas heterogéneas ¿por qué? Porque tú cuando lo ves a simple vista, lo que encuentras es una sola fase. Profesor, una fase nada más, ¿sí? ¿Ejemplos tendrás profesor? Por supuesto, una sola fase. Ya, esa es la palabra que te tiene que interesar, una fase, a simple vista. Vamos a mover un poquito por acá con respecto a mezclas heterogéneas para que me den espacio de ponerte los ejemplos. ¿Ok? Entonces vamos a colocar por acá. Vamos a hablar acerca de ejemplos de mezclas homogéneas como para que puedas reconocerlos. Profesor, ¿tenemos qué cosa? El agua ardiente. El agua ardiente. Profesor, ¿y el agua ardiente qué cosa viene a ser? Muy bien, te coloco por acá. Viene a ser agua, pero adicionalmente tiene otro compuesto que viene a ser el alcohol. Profesor, ¿qué más? El agua salada. Profesor, cuando usted diluye agua en sal, ¿acaso de dos fases? No, yo veo una sola. ¿Qué más, profesor? El agua con azúcar. Ejemplos clásicos que te estoy colocando. El agua azucarada. Esto es de más que te digan qué es lo que tiene, qué compuesto tiene. Profesor, el agua regia. Agua regia, profesor, ¿cómo es eso? El agua tiene estilo, ¿no? Viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser ácido nítrico más ácido clorhídrico. Otro ejemplo, profesor, ya me cansé de agua. La gasolina. Cuando tú ves la gasolina, ves una sola fase, ¿verdad? Como si fuese líquido amarillento o líquido medio medio morado, por ahí, ¿no? Puede variar. ¿Qué cosa? El petróleo, profesor. Muy bien. ¿Qué más? Viene a ser por ejemplo, estos metales, esto no te puedes olvidar. Lo que es el por ejemplo, el latón. Lo que es el acero. por ejemplo, también lo que tenemos es lo que es el bronce. Profesor, bronce, ejemplo, ¿qué es lo que contiene? Si bien es cierto, busca bronce si gustas. Las características del bronce, cuando tú lo ves, solamente hay una fase. ¿Qué es lo que contiene el bronce, profesor? No he dicho que las mezclas como tal se encuentran en proporciones variables, ¿verdad? Sí, se encuentran en proporciones variables. Pero también, ¿qué cosa, profesor? Otro concepto de mezcla con el que puedo reconocer acá es el siguiente. Regresemos al concepto de mezclas a colocar y añadir este conceptito. Las mezclas vienen a estar formadas de dos a más sustancias. De dos a más sustancias, profesor, dos a más sustancias. Ah, por eso es que usted me colocaba acá ácido nítrico, ácido clorídrico, ¿verdad? Porque estos dos qué cosas son compuestos, ¿no? Y lo compuesto que eran sustancias. Profesor, bronce, ¿qué es lo que estaba formado? El cobre más el qué cosa más el estaño. Profesor, latón, cobre más qué cosa más sí. Profesor, el acero, el carbono más el elemento hierro. Ah, profesor, entonces, las mezclas son homogéneas según la fase. Profesor, entonces, ¿qué me podría decir del agua de mar? El agua de mar, si lo analizas, no solamente tiene sal, no solamente tiene agua, sino tiene también otras sales minerales, pero tú cuando lo ves a simple vista, ves una sola fase. Ah, profesor, entonces, si a mí, por ejemplo, me preguntara un compuesto, una mezcla, perdón, una mezcla, que al observarla, o sea, yo me imagino, y a simple vista, yo lo veo como una sola fase, por lo tanto, es una mezcla homogénea. Lo único que tienes que saber. Los ejemplos que te he colocado acá son ejemplos clásicos, ¿no? Que te pueden venir las preguntas. Profesor, ya, siga por fuera, avance, avance. No te preocupes, avancemos entonces. Vamos a hablar acerca de qué, ahora de las mezclas heterogéneas, ¿ok? Profesor, las mezclas heterogéneas entonces debe ser lo contrario, ¿no? Así es. Las mezclas heterogéneas vienen a estar formadas de dos a más fases. Ejemplo, profesor, ya estos son muy clásicos, ya porque en realidad las mezclas heterogéneas no son muchas. Ejemplo, profesor, no se preocupe, vamos a ver los ejemplos. Mezclas heterogéneas, los famosos coloides. Y profesor, ¿qué viene a ser coloides? Te lo digo con ejemplos. Viene a ser, por ejemplo, la mayonesa, la gelatina, la sangre. Profesor, otro ejemplo de mezcla heterogénea que no se junta, que cuando tú lo ves, lo ves dos fases. Pues fácil, el agua y el aceite. Cuando tú juntas, tratas, perdón, de mezclar el agua y el aceite no se puede. Por lo tanto, es un tipo de mezcla heterogénea, ¿ok? ¿Qué más? Profesor, el granito. Bueno, yo digo vimos, ¿por qué, chicos? Porque ya había tenido, creo que la señorita Yadira, claro, la señorita Yadira ya había tenido, bueno, una clase heterogénea, que me acuerdo, con ella, acerca de este tipo de compuesto, ¿no? De granito. Granito sencillamente era la formación de pequeñas partículas o pequeños tipos de piedras que al momento de juntarlo, al adherirlo con un pegamento, tú no lo veías en una sola fase, veías varios tipos de piedras. Eso viene hacia el granito, ¿no? Se utiliza mucho en lo que es en los decorados de la casa. Bueno, chicos, entonces, con respecto a mezclas homogéneas heterogéneas, espero que les haya quedado claro, ya tenemos esa especificación. Regresemos a ver a nuestra diapositiva. La encontramos por acá. Ya está. Entonces, nos quedamos acá. Con respecto a mezclas y sustancias, ¿verdad, chicos? El mapa, ¿qué nos dice? Que las mezclas pueden ser, como les comentaba, homogéneas, ¿verdad? Y también pueden ser, ¿qué cosa? Heterogéneas, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? Como acabamos de ver. Profesor, las sustancias, ¿qué cosas podrían ser? Recordemos que las sustancias podrían ser elementales o elementos y también podrían ser compuestos, ¿verdad? Listo. Profesor, elementos, los elementos como tales podrían ser metales o no metales, claro, eso se encuentra en la tabla periódica, pero profesor, hay otro grupo más adicional, ¿cuáles son? Los semimetales o metaloides. Profesor, los compuestos como tales pueden ser compuestos binarios o compuestos ternarios. Esto más que nada es con respecto a nomenclatura, que lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver también lo que es nomenclatura. Nos alcanza el tiempo esta clase, si no, lo continuamos mañana con respecto a nomenclatura, ¿de qué? Porque creo que, o sea, de manera secuencial, nomenclatura todavía vendría a ser el cuarto tema con respecto a química, pero creo que están llevando ustedes lo que es laboratorio, ¿verdad? Entonces, ahí me he dado, me han dado información de que ya están desarrollando prácticas de nomenclatura. Bueno, nomenclatura es un tema amplio, les comento, un poco difícil, por decirlo así, cuando estamos empezando, pero no es nada del otro mundo. Si tenemos orden, lo vamos a aprender. Bueno, siguiendo la clase, compuestos binarios ternarios. Profesor, compuestos binarios, como vemos acá, vienen a ser los óxidos, vienen a ser las sales vienen a ser los cinturros, vienen a ser los cinturros, chicos, disculpen, se cortó, ¿verdad? No sé hasta qué parte se habrá cortado, yo estaba hablando, no me he fijado. Por favor, por el chat, podrían colocarme, profesor, se quedó en tal parte, para empezar desde ahí, de nuevo. nomenclatura, nomenclatura, ya, perfecto, chicos. Entonces, les estaba comentando acerca de lo que era nomenclatura. Un ratito, chicos, no puedo compartir por el momento pantalla, porque la señorita encargada, la secretaria, se salió un momento y así que podemos esperarla. Pero vamos a aprovechar este tiempo para hacerles preguntas. A ver, Michael, quiero que me responda lo siguiente. Michael, cuando yo hablo, por ejemplo, de el ácido nítrico, según la clasificación que hemos visto, dime, ¿qué viene a ser? ¿Viene a ser sustancia? ¿Viene a ser mezcla? ¿Viene a ser compuesto o viene a ser elemento? A ver, respóndeme, por favor. Compuesto, profesor. ¿Compuesto? Sí. Ya está, muy bien. Correcto. Vamos a ver, a ver, si yo te hablo acerca de la gasolina, ¿qué tipo de mezcla es? Está muy fácil. Homogénea. Homogénea. Porque se ve una sola fase, ¿no? Ya, correcto. Si yo te quiero decir, por ejemplo, el grafito, dime tú, ¿en dónde lo clasificas? El grafito. ¿Elemento? Muy bien, elemento. Como lo vimos hace poco, son un tipo de elemento alotrópico, ¿no? Un tipo de elemento alotrópico. Está formado solamente por carbono, carbono. Correcto. A ver, si te quiero decir, por ejemplo, ¿no? Voy a juntar agua y voy a juntar ácido nítrico, ¿no? y te menciona que al observarse se muestra una sola fase. ¿Tú de frente qué piensas? Homogénea. Mezcla homogénea, ya. La palabra correcta mezcla homogénea. ¿Ya? A ver, chicos, estoy tratando de solucionar esto por poder compartir la pantalla. ¿Está disfrutando un poco? Es que yo tengo como anfitrión, no sé cómo salir. Ah, ya, por favor, este, no sé. Indícame en la parte, señálame en los participantes con tu clic, haz un clic en donde me encuentro y colócale más y te va a salir la opción nombrar como anfitrión. Bueno, ya está. Ya está, genial, muchas gracias. Ya está, chicos, ya estamos, nos quedamos acá. Ya está. Como les comentaba, ¿no? Aquí tenemos qué cosa. Los óxidos, las sales, los hidruros, los hidróxidos, ¿qué cosa vienen a ser? Vienen a ser parte de la nomenclatura. Profesor, ¿qué cosa? Por ejemplo, óxidos vienen a ser elementos que tienen oxígeno. Las sales, profesor, vienen a ser elementos que tienen oxígeno más hidrógeno, por ejemplo. Los hidruros vienen a ser aquellos que tienen solamente hidrógeno unidos de otro elemento. Los hidróxidos son aquellos que tienen el OH, el OH como tal. Por ejemplo, el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio se nombraría así, una OH. Una OH. Eso lo vamos a ver, chicos, no se preocupen. Con respecto a la materia no es lo que tienes que aprender. Regresemos acá al mapa. Elementos. Nos señala aquí, ¿qué cosa? Constituido por átomos, no les comentaba. Los elementos están constituidos por átomos, si o no. Ok. El átomo, ¿qué cosa? El átomo presenta dos partes, el núcleo y la nube electrónica, ¿verdad? Núcleo y la nube electrónica. Te comento, el núcleo netamente cargado de manera positiva. La nube electrónica cargado de manera negativa. Tenga esos conceptos claves, por favor. Después, ¿qué más vemos por acá? Con respecto al núcleo, se puede dividir, o dentro del núcleo podemos encontrar, ¿qué cosa? Los protones y los neutrones. Los protones son aquellas partículas de manera positiva. Los neutrones son aquellas partículas de manera neutra. Por lo tanto, si tú unes algo positivo más algo neutro, imagínate cero, te sigue dando positivo. Por eso se dice que el núcleo es netamente positivo. Ahora, ¿qué más? Dentro de los protones, los protones, cuando veamos con respecto a lo que es átomo, vamos a ver un concepto clave que es el número atómico. ¿Ya? Número atómico, te adelanto, se representa por una zeta. Con respecto al número másico, que viene a ser el número de neutrones, se representa por una a. Ahora, en la nube electrónica, o sea, en la parte exterior, te comento, la semienta ya diga, creo que usted ya lo sabe, ya lo manejará. Recordará esta imagen, este gráfico, bien sencillo. Por aquí tenemos a lo que son las capas. El átomo está constituido por qué cosa? Núcleo y la nube electrónica. Núcleo positivo, como les comentaba, y la nube electrónica, negativo. ¿Por qué, profe? Porque de ahí se encuentran los electrones. En las capas de Valencia se encuentran los electrones. Por lo tanto, todos los electrones son qué cosa? Negativos. ¿Ok? Listo, ¿qué más? Ok, regresemos acá. Con respecto a átomos, los átomos ¿qué cosas pueden ser? Neutros y ionizados. ¿Cómo así, profesor, neutros? Bueno, se dicen neutros porque ellos no tienen ninguna carga. ¿Ionizados por qué? Porque tienen cargas. Y estas cargas pueden ser positivas o pueden ser negativas. si son positivas escúchame bien este nombre van a decir van a recibir el nombre de cationes. Cationes. Si son negativas pues aniones. Ya, entonces terminamos con respecto a lo que es este conceptito. Ya, vámonos por acá por la derecha por favor y izquierda. Aquí también lo vamos a ver en las diapositivas siguientes un poco más de detalle. Profesor, con respecto a cambios, la materia puede sufrir cambios, pero por supuesto. Y estos cambios, profesor, ¿qué cosas pueden ser? Físicos y químicos, ¿verdad? Claro, físicos y químicos. Y eso va a depender de qué, profesor. Cuando hablamos de cambios físicos y cambios químicos, lo primero que tiene que venirte a tu cabeza es que si la sustancia puede mantener su composición. Profesor, si varía su composición interna, deja de ser el compuesto o la sustancia que era inicialmente, ah, pues, se va a considerar, un momento chicos, se va a considerar un cambio químico. Si cambia, si deja de ser el mismo, si deja de ser idéntico. Por ejemplo, imagínate, ¿no? Tienes un amigo que inicialmente era muy malo contigo, pasa el tiempo, se vuelve muy tosco, ya cambió, ya no es el mismo. Por lo tanto, imagínate que es un cambio químico. Profesor, con respecto a los cambios físicos, todo lo contrario, pues, lo contrario. No cambia, sigue siendo el mismo, es constante. Ejemplo, profesor, los cambios de estado con respecto a los cambios físicos y las reacciones químicas con respecto a lo que son cambios químicos, ya. Tengo así esta pequeña definición a grosso modo, más adelante te lo voy a explicar, no te preocupes. Ahora veamos con respecto a las propiedades. Mira, vamos a encontrar lo mismo, propiedades físicas y propiedades químicas. Estas propiedades van a derivar de los cambios, ¿ya? Estas propiedades van a depender de los cambios, o sea, si es que es un cambio físico, bueno, van a tener propiedades físicas. Si son cambios químicos, van a tener propiedades químicas. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Listo. Ahora, ejemplo bien básico, bien clave, bien fácil, perdón.